Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús Es una especie de introducción, lo que acabamos de escuchar, a un actuar de Jesús Pero lo primero, hay una circunstancia en esa introducción Un rechazo, una no aceptación de la persona de Jesús Y él lo sabe Y tenía que andar de manera clandestina, escondido Y las personas decían, este está hablando de parte de quien ¿Por qué habla de esa manera? Y él únicamente les hacía la propuesta Miren, hay alguien que me envió, el Dios en el que ustedes creen me envió Y si creen en Él, tienen que creer en mí Pero estas personas tenían un corazón duro Un corazón duro Muchas veces a lo largo del Evangelio se nos dice a nosotros que Jesús se admiraba de su falta de fe Una expresión que parece contradictoria Pero es sorprendido, oiga, estas personas Con todo lo que yo he hecho Y no creen Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy Miren, año tras año La iglesia, nuestra iglesia cristiana católica Organiza este tiempo de cuaresma Para que celebremos una verdadera Pascua La Pascua de la vida La Pascua de la resurrección Año tras año Y sin embargo ustedes y yo En vez de ir aflojando el corazón Lo endurecemos más Y estamos en una sociedad Con un corazón de piedra De un corazón de piedra Frente a Dios y frente a los demás Un corazón de piedra Frente a Dios y frente a los demás Y nosotros los cristianos Usted y yo que profesamos esta fe Estamos como Jesús Tenemos que andar pendientes de quien cree o de quien no cree Porque no actuamos nosotros de frente Ante las personas, ante la misma sociedad Expresemos nuestra fe Claro, miren ustedes Jesús la expresó ¿Y qué pasó con Jesús? Lo condenaron a muerte Estuvo vivo mientras se escondió Sí, pero llegó un momento donde él habló En el centro de la religión judía En el templo de Jerusalén Y de allí lo sacaron Al patíbulo de la cruz Y él Precisamente allá en la cruz Le dijo al padre Padre Hice lo que usted me mandó Todo está cumplido Y usted y yo queremos salvarnos de eso Queremos seguir escondiéndonos Hombre, expresemos nuestra fe Miren, le ponen Todos los micrófonos del mundo Y toda la tinta En los medios Se la ponen a las personas que expresan su no fe Ah, es que yo no creo en Dios Yo no creo en la iglesia Yo no creo en nada Y ahí mismo todo mundo se va detrás de esas personas Y usted y yo escondidos Expresemos nuestra fe Que no nos dé miedo Ah, nos van a crucificar Sí, claro Nos van a crucificar Nosotros los curas Ya no nos mostramos así De esta manera Como estoy aquí en este momento Ahora que salga allí a la calle Haré lo que todos hacemos Inmediatamente me quitaré aquí El alzacuello Y trataré de esconderme Para que no sepan que soy un cura El temor a expresar La fe En un Dios de vida Y qué tal si me expongo Me van a criticar Me van a insultar Van a vociferar Eso fue lo que hicieron de Jesús Y ese es el Jesús que yo sigo El Jesús que usted sigue Miren, en este momento Se escuchan a las personas Que van en contra del aborto Y todo mundo está pendiente de ellos Y sacan los afiches Me sorprendí en esto En estos días Unos jovencitos Unos jovencitos De pronto, ¿qué? 17 a 19 años Con carteles Apoyando el aborto Unos mocosos Apoyando el aborto ¿Y por qué están ellos ahí gritando? Porque alguien los dejó nacer No estoy diciendo Que ojalá las mamás Los hubieran abortado No, no estoy diciendo eso Sino que los dejaron nacer Y por eso es que tienen Esa posibilidad De ir en contra de la vida Ah, pero de la vida de los otros No de la vida de ellos Esos son Los abortistas Y todo mundo pendiente de ellos Y de las personas Que defienden la vida ¿Decimos algo nosotros? ¿Salimos con una pancarta Diciendo yo amo la vida? Yo quiero la vida Pensemos en eso un poco Jesús está allí Sí, está en las sombras Su hora no había llegado Lo dice claramente el evangelista Ah, pero cuando llega la hora Él se expone Él se expuso Él se entregó Y lo dice el mismo evangelista Juan Yo, a mí nadie me quita la vida Yo la entrego voluntariamente A mí nadie me quita la vida Yo la entrego voluntariamente Usted y yo como cristianos Tenemos que actuar de esa manera Como Cristo Somos sus discípulos Lo estamos siguiendo a Él Que no nos dé miedo Donde estemos Que no nos dé miedo Decir Oiga, yo creo Oiga, pero estamos aquí En una sociedad que no cree Pues yo sí creo ¿Habrá algún problema? ¿Habrá algún problema? Porque yo creo Expresemos nuestra fe Es el momento Es el momento Es el momento ahora Llegó el momento De expresar nuestra fe Y de decir Yo creo Ese credo que recitamos En la Eucaristía Lleva precisamente allá Antes de pasar A la liturgia eucarística Nos levantamos todos Ponemos nuestra mano derecha en alto Y decimos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que no nos dé miedo No nos escondamos Que no nos asuste El diablo Que no nos asuste El demonio Que no nos asusten Estos hijos de las tinieblas ¿Por qué? Porque somos hijos De la luz Somos hijos Del dios de la misericordia Y en él Está la verdad Nosotros Profesamos esa verdad Hagámoslo Miren Toda persona Que cree en algo Se expone Para que los que no creen En aquello Lo señalen No más miren Ustedes El caso de la policía nacional El caso de los militares Un policía Sale a la calle Escondido Un policía Se pone su uniforme Y un uniforme Que todo mundo lo ve No haya su chaqueta verde Que resplandece Se paran En un sitio Y todo mundo los ve Se exponen Porque creen en ello Creen que están allí Para salvaguardar La seguridad de otros Y claro Entre todas esas personas Hay una que otra Que les van a tirar la piedra Que los van a insultar Pero yo digo Uno que otro Ah pero es que parecen muchos ¿Por qué? Porque los otros Los que sí creen No dicen nada No decimos nada Eso pasa con nuestra fe En Colombia Somos muchos Los creyentes Sí Creyentes en Cristo Católicos Y no católicos Pero somos muchísimos Uno que otro Uno que otro No cree en Cristo Pero de verdad Uno que otro El problema es que Como nosotros los creyentes No expresamos nuestra fe No nos vemos Si se ven los otros Se reúnen 5, 10, 50 Y parece una gran manifestación Y nosotros nada Miren ustedes ahora El miércoles de ceniza Lo vivimos todos En nuestras ciudades En nuestros pueblos En el mundo entero La gran cantidad De personas Que teníamos La cruz en la frente Sí Con convicción Sin convicción Lo que quieran decirnos Pero lo estaban haciendo Eso es lo que necesitamos ahora Llevar la cruz No solo en la frente Sino en el corazón En las actitudes Mostrémonos Como un pueblo creyente Un pueblo que ama Un pueblo que respeta Un pueblo que Que quiere su país Un pueblo que quiere su ciudad Un pueblo que quiere progresar Eso es fe Y oiga usted ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué respeta Las normas de tránsito? Porque yo creo Yo creo en el otro Yo no le quiero hacer daño Yo creo Creo Yo creo Vamos a dejar allí Mis amigos y mis amigas Llevémonos ese mensaje En este tiempo de cuaresma Ya con este programa Con esta visita Que hicimos acá A la Dirección Nacional De Tránsito y Transporte De la Policía Nacional Nos estamos despidiendo de ellos Agradecemos nuevamente Al señor General Su acogida Agradecemos a todo el personal Que estuvo aquí Y pendiente de nosotros Colaborándonos Que ustedes vieron aquí En los programas De todo este mes Y vamos a pedir A ese buen Dios Que bendiga a cada policía A cada uno de ellos Hombre y mujer Y a sus familias Y sobre todo a estos policías Y sobre todo a estos policías Que se están exponiendo Y la única arma que tienen Es un pito en la boca Un silbato Es lo único No seamos sordos No seamos sordos Y escuchemos Miremos a esta gente Y valoremos su trabajo Su entrega generosa Que el señor Los bendiga a ellos Que el señor Los bendiga a ustedes Que el señor Bendiga a cada una De nuestras familias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Felicidades para todos Reflexión del Evangelio